Confidencial publicó este martes una carta remitida por la Cancillería a través de la que el gobierno del presidente Lino Ortega oficializó las razones por las que decretó el cierre de los proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD hasta por 20 millones de dólares, lanzando graves acusaciones políticas contra esta agencia de Naciones Unidas que actúa como coordinadora del sistema de la ONU en Nicaragua. En la carta emitida el pasado viernes 12 de febrero y dirigida a todas las embajadas, organismos internacionales y agencias de cooperación acreditadas en el país, el gobierno acusa al PNUD de desarrollar una labor de injerencia política para financiar agrupaciones políticas y le señala de tergiversar los datos del desarrollo en Nicaragua. La Cancillería acusa de un proceso de injerencia política y tergiversación que se ha venido desarrollando desde el PNUD, utilizando sus oficinas para intromisiones en la política interna, financiamiento a agrupaciones políticas y tergiversación de información sobre los datos de desarrollo del país, todas realizadas por funcionarios bajo sombría del PNUD. El documento oficial, suscrito por la Vicecanciller de Cooperación Externa, Arleth Marenco, utiliza un lenguaje autoritario, consignando que el gobierno llegó al extremo de exigirle al PNUD realizar una limpieza en sus oficinas, pero no ofreció ninguna prueba o evidencia para sustentar las graves imputaciones contra el PNUD. Según la misiva oficial, desde inicios de septiembre de 2015, se transmitió claramente que el gobierno de Nicaragua no permitirá más que las oficinas del PNUD sean utilizadas como oficinas de un partido político, lo cual indicaron, entendían, respetaban y que realizarían las limpiezas correspondientes para transmitir confianza en el gobierno de que su labor es acompañar al desarrollo de los países. En la nota diplomática de Cancillería que circuló desde el fin de semana, el gobierno acusa a la representante Silvia Rux de haber iniciado una campaña al comunicarse con el cuerpo diplomático trasladando un mensaje lesivo a nuestras decisiones soberanas. Rux fue sustituida en el cargo como coordinadora residente por la doctora Socorro Gross, representante de la OPS en Nicaragua, mientras Mónica Merino se mantuvo en el cargo como representante adjunta. Ahora, ambos cargos se encuentran vacantes y el PNUD está descabezado. Una fuente vinculada al PNUD dijo que Naciones Unidas brindará una respuesta oficial a la carta que la Cancillería nicaragüense hizo circular al cuerpo diplomático acreditado en el país, imputándole estas graves acusaciones. La respuesta se conocerá públicamente en los próximos días, dijo la fuente. Por otro lado, una fuente diplomática latinoamericana consultada por Confidencial calificó la carta del gobierno de Nicaragua, acusando al PNUD de injerencismo sin presentar ninguna prueba como un ejemplo de antidiplomacia. Es un ataque sin precedentes, indicó. El gobierno de Ortega ha cruzado todos los límites, dijo la fuente, y añadió que por la gravedad de las imputaciones, este es un caso que va más allá del PNUD y seguramente será abordado por la Secretaría General de la ONU. La fuente lamentó que el mayor perdedor en este conflicto será el pueblo de Nicaragua, país que está perdiendo acceso a una cartera millonaria de proyectos que eran facilitados por el PNUD y ahora está incluso lesionado de forma gratuita sus relaciones con Naciones Unidas. La misiva completa pueden leerla en el sitio web de Confidencial, confidencial.com.ni. Y para hablarnos de estas graves acusaciones, hoy nos acompañan Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua y Enrique Sáenz, diputado por el MRS. Violeta, diputada, gracias por estar con nosotros. Me gustaría conocer cómo analizan ustedes esta decisión del gobierno del retiro de los programas del PNUD y estas graves acusaciones a una organización de las Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar es insólito, es insólito en una comunicación entre gobierno y cooperante o agencia de la cooperación. Yo creo que esto es un hecho sumamente raro en la historia diplomática de los países y quizás solo en países que realmente tienen un gobierno demasiado autoritario como el que estamos viviendo ahora. Pero además de ser insólito, es irrespetuoso y además es paranoico porque hacen acusaciones que estoy segura yo que no pueden demostrar. Yo tengo una experiencia en el PNUD de un espacio de diálogo que desde el representante anterior se había construido hace más de dos años o tres años, que habían convocado a personas en su carácter personal, pero que venían de diferentes procedencias, inclusive habían altos funcionarios de gobierno y no era público pero tampoco secreto. Yo ahora me atrevo a hablar porque ya se conoce. No contábamos lo que ahí se discutía, pero era un espacio de diálogo para encontrar la forma de tener alguna comunicación entre los que pensábamos diferente. Y más bien yo en tonos o cosos siempre le decía a Silvia que me parecía que era demasiado neutral para mi gusto, pero realmente era una mujer que mantenía el equilibrio, que buscaba que llegáramos a algunas coincidencias que eran muy respetuosas de la diversidad de opiniones que había y que propició, igual que el anterior representante, un ambiente de mucha libertad y de mucho diálogo. Este es el grupo de reflexión estratégica. Este es el grupo de reflexión estratégica. ¿Qué temas se discutían ahí? Primero comenzó siendo un espacio para que cada quien externara sus opiniones sobre lo que estaba pasando en el país. Muy importante porque todos sabemos que aquí hay un autismo de parte del gobierno y el tener altos funcionarios era importante no solo para que escucharan ellos lo que nosotros pensábamos, sino también para escuchar las perspectivas del gobierno sobre los diferentes temas. Luego avanzamos y se hizo una agenda de discusión, hicimos una evaluación sobre los problemas problemas de la educación, problemas en la agenda económica, diferentes temas de interés nacional. Ahorita no recuerdo todos los temas, pero se nombraba una comisión según la experticia de cada quien que preparaba un estudio, una evaluación de esos temas y luego teníamos un conversatorio. En un momento siempre se trató de abrir una comunicación con la presidencia de la república. Yo recuerdo que después de las elecciones del 2011 yo no estaba en el país por razones personales, pero me preguntaron si firmaba una carta solicitando una entrevista. Yo no la quise firmar porque no reconocí la presidencia de Daniel Ortega producto de una violación constitucional, pero les dije que procedieran y que pues sencillamente, pero nunca tuvimos respuesta, nunca. Este grupo no tenía una función partidaria, es decir, eran personas de la sociedad civil también. Para nada, éramos ciudadanos y ciudadanas que teníamos diversos pensamientos, diversas perspectivas, incluyendo altos funcionarios de gobierno. Esto no era un secreto para el señor Ortega. Y es más, había un compromiso de no filtrar ni comentar lo que ahí se discutía justamente para fortalecer un espacio de diálogo que hubiéramos querido que sirviera en su momento para abrir una discusión, pero que en todo caso a mí siempre me pareció valioso y por eso yo trataba de no fallar porque construía una relación, digamos, multisectorial que en algún momento podía ser de utilidad para el país. ¿Qué pasó con este grupo? Tuvimos la última reunión, pocos días antes de que saliera Silvia Ruc, no nos dimos cuenta, o sea, habíamos proyectado ya una siguiente reunión, creo que nos reuníamos cada mes o cada, eran periódicas las reuniones. Y fue una sorpresa para todos nosotros cuando tuvimos la noticia de que había tenido que salir en esas condiciones Silvia. En realidad es una locura. Yo creo que el gobierno está cometiendo un gravísimo error. Está peleando con el mundo entero. El sistema de Naciones Unidas representa, es el sistema para apoyar a los países que lo necesitan con políticas y con recursos y no es cierto y es una equivocación y una falta de perspectiva creer que van a trasladarle los recursos que cooperan, de los países que cooperan a través del PNUD a ningún gobierno. Eso no es así, ese no es el mecanismo. Diputado, en la misiva que publica Confidencial el gobierno acusa al PNUD de tergiversar los datos oficiales. Pero en Nicaragua desde hace algún tiempo no se conocen en realidad datos oficiales sobre pobreza, sobre desarrollo. Sí, a mí me parece cuando empezaron los conflictos me resultó evidente que había una gran cubota de ignorancia, ¿verdad? De que quienes estaban interviniendo en la toma de decisiones que aparentemente no son los funcionarios oficiales de la Cancillería, pues no sabían de qué estaban hablando. Porque efectivamente el PNUD tiene unos recursos propios que vienen de los países, pero además su principal contribución es su capacidad para captar recursos adicionales de los donantes tradicionales. Entonces Noruega, Gran Bretaña, Suecia, canalizan por medio del PNUD, por distintas razones, recursos para que ejecuten proyectos en los países. Es voluntad de los donantes canalizarlos por medio del PNUD. En consecuencia, una ignorancia suprema considerar que unilateralmente podían resolver que esos proyectos los ejecutara directamente el gobierno. Por otra parte, además de la ignorancia, me pareció una tremenda arrogancia, ¿verdad? La forma en cómo trataron, aunque no es extraño, porque ya un vicecanciller había utilizado la palabra paisucho para referirse a Holanda. También la embajadora sueca fue tratada de manera grosera y el mismo Ortega utilizó expresiones soeces para referirse a la embajadora Mosca de la Unión Europea. Mosca que se paran en la inmundicia, dijo el comandante en esa ocasión. Exactamente. Entonces, además de la arrogancia, me parece una gran irresponsabilidad, porque aquí los afectados, no el gobierno, no son los funcionarios que están con esa ignorancia y esa altanería, sino que los beneficiarios de la cooperación, que fundamentalmente son los más pobres. Más adelante vamos a hablar del impacto, pero usted, diputado, trabajó en el PNUD como oficial ejecutivo. Sí. ¿Qué relación hay entre el PNUD y el gobierno? Es decir, si el gobierno acusa de injerencia a un organismo de Naciones Unidas, ¿cómo puede ser posible esto? ¿No hay un diálogo cercano entre ejecutivo y representante del PNUD en Nicaragua? Mira, en el caso del representante residente del PNUD, normalmente tiene tres sombreros, ¿verdad? Es el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas, es decir, de todas las agencias de Naciones Unidas que están en el país, UNICEF, el PN, el PMA, FAO, el Fondo de Población, etc. El siguiente sombrero es el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la institución central en materia de desarrollo y además tiene la representación de la Secretaría General. Por eso me pareció una cuestión absolutamente irresponsable y grosera que temas que se abordan con un sentido de delicadeza diplomática, porque además hay que decirlo, porque esto lo sabe la gente que ha estado conociendo las relaciones de cooperación, los anteriores o la totalidad de los últimos representantes tenían una conducta condescendiente con el gobierno, excesivamente condescendientes. Entonces, además de la irresponsabilidad, hasta mal agradecidos, pues, porque estamos hablando del sistema de Naciones Unidas, no solo de un programa. Además, se alineaban de cierta manera a la política de secretismo del gobierno, porque en varias ocasiones, desde Confidencial y de esta noche, esta semana, se hicieron solicitudes a funcionarios del sistema de Naciones Unidas para que hagan entrevistas y en muy pocas ocasiones respondieron positivamente. El último informe sobre el desarrollo humano del país pasó tiempos para que pudiera publicarse, para que la publicación se ajustara a los requerimientos del gobierno. Y al final salió una publicación bastante disminuida para darle gusto al gobierno. Entonces, si están falseando datos, la sociedad nicaragüense tiene derecho a saber, bueno, entonces enseñennos ustedes los datos oficiales, ¿verdad? Porque un gobierno que esconde los datos, uno no tiene manera de saber. Pero además, eso no es lo que hacen las organizaciones de Naciones Unidas. Usualmente publican o datos oficiales o datos que son consultados con el gobierno. ¿Cuál es el mensaje que se le está enviando a la comunidad diplomática, a los programas de desarrollo, a las organizaciones que trabajan proyectos de desarrollo en Nicaragua con esta carta? Yo creo que esto no es aislado. Esto definitivamente no es un hecho aislado. O sea, que hay una política de parte de este gobierno que ya tiene rato de estarse implementando, de querer controlar y centralizar todos los recursos que llega a Nicaragua. Y yo quería hacer una reflexión sobre la inviabilidad de esto porque yo conocí de primera mano todo el proceso para establecer el apoyo que se llamó en su tiempo el apoyo presupuestario. Yo trabajaba en ese momento en el Banco Mundial, creo que fue el gobierno de Don Enrique el que comenzó, y fue un dolor realmente. A mí me dolía ver el nivel de exigencia que había de parte del Banco Mundial hacia las instituciones del Estado para poder ir trasladando recursos al presupuesto general de la República, en que en lugar de que fueran proyectos que se intermediaban a través de la cooperación y que tenían unidades, generalmente unidades ejecutoras dentro de las instituciones, que fueran las propias instituciones alineadas con los planes institucionales de cada institución. Lo cual era una buena cosa, que requirió de construir todo un andamiaje institucional. Eso se abortó lamentablemente, entiendo yo que hay muy poco apoyo presupuestario, los donantes empezaron a retirarlo cuando se empezó a involucionar todo el proceso de fortalecimiento institucional que había habido aquí en Nicaragua, ya con el gobierno de Ortega. Entonces yo creo que es una ignorancia, como dice Enrique, y también una falta de perspectiva que da ese poder que se quiere ejercer de una manera tan autoritaria y desconociendo totalmente cualquier tipo de diálogo, incluyendo el diálogo con la cooperación. Yo ahora estaba leyendo justamente en Confidencial que el representante de Luxemburgo decía lo mismo, nosotros no vamos, no somos apoyo presupuestario, nosotros no vamos a entregar el dinero al gobierno. Y en el caso del PNUD, déjame decirte que había muy poco apoyo, hasta donde yo conozco, a organizaciones de sociedad civil, especialmente en los temas de gobernabilidad y democracia, porque justamente, como mencionaba Enrique, había un afán de tratar con pinza la relación con el gobierno de Nicaragua. Y esto no sucede únicamente con el PNUD, pero en este caso fue evidente para nosotros y pues que no había forma de entrar a una relación institucional con el PNUD desde las organizaciones de sociedad civil. Y el único programa que aquí se manejó, hasta donde yo conozco, con partidos políticos, fue uno que manejó Valdra Arjenki desde antes que ganara Daniel Ortega en el 2007. Es decir, nos sorprendimos mucho que cuando ganó Daniel Ortega, Valdra, con quien hemos tenido buena relación, pasara a trabajar en la cancillería, porque supuestamente era una persona totalmente neutral que estaba manejando un programa dirigido a todos los partidos políticos. El gobierno alegó el año pasado que cerraba diputados estos programas por una cuestión de soberanía. ¿Qué significa esto y qué impacto va a tener? Estamos hablando de más de 20 millones de dólares. Sí, a mí me parece que esto tiene tres impactos. Un impacto inmediato, directo, en los beneficiarios de esos programas que estaban ejecutándose y los que estaban, como se dice, en la tubería, en proceso de gestión y con recursos asegurados. Entonces, así, gente de la costa caribe, por ejemplo, que estaban contemplados en un programa de la Unión Europea que iba a ser ejecutado por el PNUD para empresas turísticas, etcétera, pues bueno, más de 20 millones de dólares eran esos, ¿verdad? Pues ya no van a ser beneficiados. Entonces, todos, porque la gran mayoría de los programas, programas para prevención de desastres, programas para niñas, el enfoque de género, violencia hacia las mujeres, etcétera, la gran mayoría de los programas estaban dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, porque por esta prudencia habían cortado prácticamente todos los programas que pudieran ser malinterpretados de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, eran programas, por así decirlo, políticamente absolutamente asépticos. Entonces, el primer impacto es ese, pero hay un segundo impacto, ¿verdad?, que tiene que ver con el conjunto de la cooperación, porque la cooperación no es algo que se da un día, y después al día siguiente lo podés reanudar. Una vez que te cortaron, que interrumpiste los lazos de cooperación y de confianza, volver a restaurar esos vínculos es sumamente difícil. En ese sentido, todos los nicaragüenses, que somos potenciales beneficiarios, también somos afectados, así como ocurrió con la cuenta Reto del Milenio, que se afectaron los que estaban beneficiados inmediatamente y los que iban a ser beneficiados en la segunda fase. Y hay que recordar que la decisión la tomó el gobierno de Estados Unidos tras las denuncias de fraude en las elecciones municipales. Así es. Diputado, ¿cómo afecta esto otro tipo de organismos relacionados al PNUD que trabaja estrechamente con el PNUD como el Programa Mundial de Alimentos, que tiene una gran capacidad de respuesta cuando se dan alertas por hambrunas en la sequía del norte del país? Sí. Además de esos dos impactos que mencionaba, también está este, porque decía, el representante del PNUD o la representante es coordinador residente del conjunto de agencias de Naciones Unidas. Y obviamente un choque de esta naturaleza necesariamente impacta en los donantes que son los que proveen los recursos a esta otra agencia. Pero además yo creo que esto, situándolo en perspectiva, tampoco es un hecho aislado. Aquí Ortega se peleó con los costarricenses con relación a los cubanos, se peleó con los centroamericanos y dijo que el problema de los cubanos se llevaba al SICA y finalmente cuando se trató de buscar una solución regional simplemente se lavó las manos y no volvió a aparecer. Y ahí están dejando pasar a los cubanos. Y generó una crisis dentro del sistema de integración. De hecho, en la CELAC, que era una organización promovida por los gobiernos afines a Chávez, igualmente llegó a ser una trastada. A Costa Rica se disgustó con el presidente Correa de Ecuador y finalmente en esta cumbre de Ecuador de la CELAC, que son los países latinoamericanos, ni siquiera aparecieron. ¿Ustedes saben quién representó a Nicaragua? En la cumbre presidencial de la CELAC. No. Entonces, vienen juntando una serie de desafueros en las relaciones internacionales que cuando salgamos de este gobierno va a ser un trabajo importante restaurar relaciones armoniosas con otros países y gobiernos. Ahora, el gobierno alega que tiene la capacidad y la estructura para poder reemplazar el trabajo que hacen estas agencias a la hora de tomar una emergencia. Mira, Carlos, en primer lugar, todos sabemos que aquí hay un debilitamiento institucional, por decirlo menos, y los donantes, la cooperación no es ciega y está consciente, aunque no siempre por razones diplomáticas y de manejo lo digan de manera tan clara. Eso para que quede claro. En segundo lugar, las agencias de cooperación están alineadas realmente con los programas de gobierno. Ellas no vienen a hacer lo que les da la gana. Cuando hay planes de gobierno o planes de país, ellos buscan, de acuerdo a sus propios intereses institucionales o a las experticias de cada agencia en qué líneas van a apoyar. Y la administración, la ejecución, generalmente se hace en alianza con las instituciones del Estado, las organizaciones de sociedad civil, pero hay un resguardo del manejo de la administración, de los recursos que no necesariamente van a pasar, como ya digo y repito, van a pasar al gobierno. Esto fue una experiencia con el apoyo presupuestario que tardó mucho de montarse y muy rápidamente se fue debilitando por las razones que acabo de mencionar. Ahora, creo que en este momento, además de la ignorancia, además de la altanería, además de la soberbia, además de el afán de querer controlar todo sin medir las consecuencias, todo esto se suma, Carlos, que están intensificando este afán de controlar recursos monetarios en un año electoral, en condiciones, repito, de muy poca institucionalidad y de casi cero transparencia. Entonces, estas movidas las vuelven al gobierno bastante sospechosos del uso de lo que le quieran dar a los recursos. Por eso es que el embajador de Luxemburgo claramente dijo, no, nosotros no vamos a pasar los recursos y todos estos 60 millones, creo que son 90, un programa son 20, pero creo que en total son 60 millones los que se van a hacer cenar de apoyo a Nicaragua a través del PNUD, van a regresar a las manos de los donantes. Eso es, tal vez algunas poquedades van a lograr colarse a las instituciones de gobierno, pero eso es una, realmente una insensatez, por decir una palabra decente, y que molesta mucho porque como dice Enrique, aquí no son los funcionarios de gobierno, no es el presidente, no es ni siquiera los funcionarios del PNUD los que van a recibir las mayores consecuencias porque ellos pueden encontrar otro trabajo, es la gente a la que se estaban destinando esos apoyos. Sin embargo, diputado Sáenz, pareciera que el gobierno tiene unas excelentes relaciones con la cúpula de Naciones Unidas. Vimos que el secretario general Ban Ki-moon vino aquí, celebró el auge que ha tenido la energía renovable en Nicaragua y mantiene un diálogo muy bueno y sincero a través de sus representantes de Naciones Unidas, mientras que hay un ataque directo al PNUD acá. Reconoció el liderazgo, que me pareció por cierto una actitud bastante cuestionable, pero más allá de eso, por eso mencionaba que también son malagradecidos, irresponsables, irresponsables y malagradecidos. ¿Por qué esto? ¿Por qué decide Noruega o Suecia canalizar los recursos por el PNUD? Uno, por transparencia. Dos, por reconocimiento a la especialización, porque esta gente tiene capacidad para movilizar recursos humanos internacionales especialistas en temas. En tercer lugar, porque las políticas de cooperación de estos donantes, una es recursos bilaterales para apoyar países y otra es para sostener el sistema de Naciones Unidas. Son dos ventanas distintas. Entonces, no es una cuestión de que tranquilamente la pasan de un lado para otro. Entonces, ya sabemos cuáles son las capacidades de ejecución del gobierno, ¿verdad? 500 millones de Córdobas no ejecutó el Ministerio de Educación en el 2015 y hubo que quitárselo y pasaron esa tremenda incapacidad de ejecución por debajo de la mesa. Pero aún asumiendo que la tuvieran, que no la tienen, una ignorancia flagrante olímpica, pensar de que esos recursos son recursos que se pierden. Porque además, hay que decir, en este mundo, en este momento, los recursos de cooperación internacional son escasos. Y los países tienen que hacer un esfuerzo para asegurar que esos recursos se canalicen en su beneficio. El que no dan aquí, pues se lo dan para los refugiados, para los africanos, etcétera, y eso ya no lo recuperas. Diputado, nosotros consultamos a la sede de Naciones Unidas sobre esta carta y cuál era la reacción de ellos. Y bueno, respondieron que iban a leerla y analizarla. ¿Cuál debería ser la respuesta de la ONU ante una situación como esta? Mira, frente a una carta tan chavacana, pues, porque hasta mal redactada está, y como una nota verbal, pues, que cualquiera que sepa un poco de protocolo, pues, normalmente se utiliza un lenguaje un poco más elegante, menos inelegante. A mí me parece que Naciones Unidas, como es su práctica, va a responder de manera diplomática, va a ejecutar este programa que se anunció de reducción de todo el personal, pero más allá de la respuesta de Naciones Unidas, yo creo que los más obligados a dar una respuesta somos nosotros los nicaragüenses. Es decir, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, organizaciones gremiales, que también son beneficiarias de la cooperación, deberíamos darle, pararle, elevarle la parada al gobierno. Primero, expresar solidaridad con la cooperación internacional, que la necesitamos ahora y la vamos a necesitar después. Segundo, emplazar al gobierno, que de manera irresponsable está afectando a gente ahorita y a gente en el futuro. Y, en tercer lugar, que ya basta de arbitrariedades, y creo que más allá de Naciones Unidas y del gobierno, aquí hay un tercer actor que somos nosotros. Y por lo menos una carta, una pancarta, algo tenemos que hacer enviándolo a Naciones Unidas, a los cooperantes y al gobierno. Yo invito a Violeta de que empecemos desde ahora, a buscar la gente, las firmas, las acciones que hay que hacer para reaccionar a esto. Violeta, en la carta el gobierno hace referencia a que solicitó una limpieza al PNUD, aunque no aclara de qué limpieza se trata. Y el PNUD, dice la carta, accedió a hacer esa limpieza. ¿Cómo se puede interpretar esa afirmación? En primer lugar, pues yo no le creo nada al gobierno, pues la verdad. Yo no sé si es cierto que el PNUD aceptó hacer la limpieza, en primer lugar. Y en segundo lugar, eso es una chabacanería, pues limpieza de qué. Qué es lo que ni siquiera explican en la carta, cuáles son los problemas. Todos son suposiciones, acusaciones infundadas. Para mí, la lectura de esa carta es la prueba de que fue redactada y ordenada por una mentalidad absolutamente dictatorial que no entiende de las relaciones, las relaciones humanas. Porque esto es hasta una relación humana. Cuando despidieron a Silvia Ranki, por eso me entusiasma la invitación de Enrique, yo también promoví una carta que firmáramos lo que habíamos estado en el grupo estratégico. Y tengo que decir con mucho gusto que la mayoría de la gente firmó, pero también hubo gente que no quiso firmar. Es decir, este es el nivel de miedo que hay en este país. Y es un nivel de miedo que atraviesa a todos los que estamos en este país, incluyendo a la cooperación. Y que además demuestra que el miedo no resuelve el problema. Porque pese a que, como vuelvo a repetir, en tono jocoso, porque yo lo entendía, que le decía yo a Silvia que era demasiado neutral para mi gusto, porque realmente ella siempre trató de ponerse muy por fuera de nuestras discusiones, a pesar del cuidado con que el PNV ha manejado las relaciones y otras cooperaciones también con el gobierno, la represión llega, ¿verdad? Llega. Y eso vale para la ciudadanía también. No importa cuán muertos nos hagamos, si no paramos la manera de manejar este país de una forma tan autoritaria, a todos nos va a llegar un momento en que la represión va a tocar la puerta y nos va a afectar. Bueno, muchas gracias, Julieta Granera, diputado Sáenz.